Hino de la Universidad Central de Venezuela, letra Luis Pastori y Tomás Cuaro Calatrao. Música de Benzo Castellanos, interpretado por la coral de la Facultad de Humanidades y Educación. Música de Benzo Castellanos, interpretado por la coral de la Facultad de Humanidades y Educación. Música de Benzo Castellanos, interpretado por la coral de la Facultad de Humanidades y Educación. Música de Benzo Castellanos, Amén.